¿Cuántas personas supo usted que en el temblor salieron de sus casas? Aunque era muy temprana hora, la mayoría de las personas que sintieron el movimiento no reaccionaron ante él y se quedaron esperando a que pasara o en lo que reaccionaban a lo que estaba sucediendo. Protección Civil dio algunas recomendaciones para estar preparados en casos de más temblores. Luis Luján Peña explicó que el suelo chihuahuense tiene diferentes condiciones a las del sur del país donde se originan la mayoría de los sismos, por lo que el suelo actúa como una gelatina y el impacto es menor. Sin embargo, se deben de tener conocimiento de ciertas recomendaciones. Realiza reparaciones de salas en techos, ventanas y paredes para evitar mayores daños. Asegura pues el techo. Asegura los objetos detectados que pudieran caerse como libreros, muebles y otros enseres. Hay que diseñar la ruta de evacuación. Si se viene el sismo, ¿por dónde sales? Es decir, por aquí voy a salir y encontrar que esa ruta la tengas libre. Los que vivimos alguna temporada, nos tocó algún momento en México. Si nos paramos abajo de la puerta, bueno, porque es una zona sólida. Entonces, pero lo más conveniente es salirse a campo abierto. Eso es lo más conveniente. Pero también es importante tener en mente el mantener la calma. Así se evita el caos. Salir inmediatamente y en calma de hogares, oficinas y edificios. Tenga los documentos importantes en un lugar seguro y lo principal, salir a campo abierto. Una nueva cultura debe iniciar entre los chihuahuenses para, en caso de otro sismo, aminorar los daños. Con imágenes de Fabián Ramírez para Antena TV, Gustavo Ramos.